Bueno chicas, para ello van a necesitar un cartón, así como este que ven aquí. No es muy firme, este queda muy grueso, pero igual sirve, ya que las cajitas van a servir también de soporte. Esto tiene de ancho 42 centímetros y el alto es de 66 centímetros, ok. A esto también le voy a poner una base, para esto tengo un cartón también de 42 centímetros de ancho y, bueno, de largo de aquí. Y tiene de acá este ancho 13 centímetros y medio, ya. Esto yo lo voy a poner en base, este sí es un cartón más grueso, por lo que quiero que esté bien paradito y todo. Entonces yo he cortado cuatro cajitas, estas eran unas cajas grandes y las he armado casi del mismo tamaño. Por ahí una es un milímetro más alta que otra, pero bueno, si tú tuvieras cajas del mismo tamaño serían perfectos. En la caja sí es un poco más grande, como ven, casi dos centímetros. Pero la verdad es que lo dejé así nomás, como ven, para acá, para mi casa, ya. Entonces van a necesitar cuatro cajitas. Estas cajitas tienen una medida de aquí, de 21 centímetros. Tienen de alto 16 y medio, sí, acá lo apunté. Y tienen de fondo, o sea, de este ancho de aquí, 10 centímetros, ya. Este de acá debe tener, pues, de fondo unos 12 centímetros, ya que es un poquito más ancho de esta parte. Y lo que voy a hacer primero es reforzar todas las cintas, todas las cajitas, las uniones con esta cinta de papel. Ok, yo siempre me olvido su nombre. Y después vamos a comenzar a pegarlas aquí, con silicona. Así, dejando esta de aquí. Como es más duro, esta parte, esta parte es la donde se van a reposar los juguetitos. Entonces tiene que ir en esta parte, ok. Igual el de acá, siempre la parte que es más dura, que vaya hacia arriba, que es donde se van a poner los juguetitos. Y bueno, y el de acá, pues, me va a apoyar también lo que es la base, ya. Entonces esto va a quedar así, vamos a, después de reforzar, vamos a pegarlos, con silicona o con lo que tengas. Y de ahí vamos a comenzar a forrar, y a pintar, y a decorar. Bueno, aquí ya tengo pegado todo. Y como ven, también he reforzado varios bordes con cinta de papel, la masking tape. Y ahora simplemente voy a forrar, para eso tengo estos dos papeles. Estos son los que compro en Plaza Bea. Acá está el nombre, porque muchas me preguntan. Y es de 90 gramos, mide 70 por un metro, ya. Acá está. Y bueno, voy a usar estos dos, y también este que me quedó de las repisas. Y vamos a decorar algunos bordes con cintas, y estos apliques de aquí de flores, ok. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y bueno, voy a usar estos dos, y también este que me quedó de las repisas. Y bueno, voy a usar estos dos, y también este que me quedó de las repisas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.